No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana Allá en Mi León Guanajuato la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas, no pases porque me muero El Cristo de tu montaña, del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro del cubilete Pueblito de San Felipe Que tiene mocha sus torres Que lindas son tus mujeres Cuando nos hablan de amores Pueblito de San Felipe, que tiene mocha sus torres Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allí no más tras lomita, se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo Adorado Adorado Y arriba con hija, tierra de grandes amigos Cariñito donde te hallas, con quien te andarás paseando Pero siento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando Me dieron razón que andabas, por la tierra michoacana Que de la piedad viajabas, con rumbo de la guacana Te vieron cuando paseabas por Zamora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Zaguayo Y voy Pa' Ciudad Hidalgo Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella Ya me sueño acariciando esa carita morena Ya me sueño acariciando esa carita morena Y pedernales Pascual y Villa Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Zaguayo Y voy ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Gracias!